Vámonos primero con la información de nuestro Valle Hermano, de lo que sigue el Valle Imperial. Autoridades de Caléxico informaron sobre un intento de secuestro en la ciudad. Los oficiales dijeron que el incidente ocurrió después de las 10.30 de la noche el día de ayer en la calle Rosas. Una mujer acababa de llegar para visitar a su familia cuando fue golpeada. Ella dijo que alguien que se encontraba sentado en un carro estacionado escapó. La persona puso su mano en su boca y la arrastró hacia el auto. Con suerte ella pudo liberarse. El sospechoso es un hombre hispano en un posible sedán color gris o color azul.